Fue una gran idea venir al salón de princesas, si, es verdad, todo esta delicioso. Me encanta esta comida, mmm, a mi tambien, uf uf uf, Chanel, que te pasa? No lo se, hace dios que se esta comportando asi. Uf uf, me encanta toda la comida, se ve muy deliciosa, se ve muy rica, muy rica. Voy a robarme el tesoro de las princesitas. Dijiste que si te ayudo a hacer, oh, estas bien? Si, estoy bien, si te ayudo a hacer esto, me dará 5 dolares. Lo prometes? Si, lo prometo, lo prometo. Vamos, tienes que ser escurridiza. Agachate. Ok. ¡Ah! Un orriba mio. Iremos para allá Y cortaremos la luz Con estos cables ¡Ja! Lo hice Están oscuras Viendo Ahora A chifarse el tesoro Arrastrate Veo algo negro Atrás tuyo, bella ¿Dónde? ¡Ah! ¡Se cortó la luz! ¡Sí, lo sé! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos el tesoro! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso en el piso? Dijiste que tenemos que ser escurridizas Y es lo que estoy haciendo, maléfica Ok, vámonos ¡Volvió la luz! ¡Yay! ¡Qué suerte! No me gusta la oscuridad ¡Qué suerte! ¡Esperen! ¡Que voy a buscar un poquito De comida para los perritos! Creo que ya comí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La, la, la, la! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Había un tesoro Ahí, ahí, en el borde Yo lo vi, lo vi, lo vi Claro, ¿y qué? No está, no está Sí, en serio, no está ¿Qué? ¿Cómo que no está? ¡No está! ¡No es! ¡No está! ¡No está! ¿Por qué? El trato de niños y mascotas Está mirado No 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 Tranquilo, perrita No pasa nada El sueño de mascotas está mirada Tranquila Tranquila, veremos si está por aquí Capaz que los dejamos en otra parte No Torpe Pensaron que se saldrían con la suya No Soy maléfica Sí, ya lo sabemos Bueno, ese no es el punto Los convertiré en animales horrorosos ¿Qué? Ah, un cerdo Un cerdo Tranquilas Ah ¡No ¡Oink, oink, oink! ¡Tú! ¡Aaah! ¡Tú! ¡Aaah! ¡Tú! ¡Mu! ¡Mu! Mu! ¡Mu! ¡Mu! ¡Se convirtió en la vaca Lola! ¡Aaah! Y ahora tú Oh, no Mis hechizos no funcionan No importa ¿Qué voy a hacer con esos animales? ¡Alguien dígame! No, no Tengo que llamar a alguien ¡Lumier! ¿Estás bien, Lumier? Sí ¿Qué le ha pasado a esos animales? Digo, ¿qué les pasó? Oh, se convirtieron en esos animales horrorosos Tranquila, madame Ay, en serio, no lo puedo creer Estoy nerviosa, apurada y muchas cosas Pensaremos en algo Escuché que las hadas Ahm Eh, hadas No sé cómo se llaman ¿Honor? Sí Ellas Eh, te van a ayudar Dicen que Ayudan a las personas que están en Esto Y si decimos su nombre Van a venir ¡Hadas! ¿Es en serio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Es que Malefica vino Nos sacó el tesoro Y Luego Convertió a mis amigas en animales Tranquila No pasa nada Llamaré A la reina ¡Reina! ¡Reina mía! ¡A la reina ¡Cheque! ¡Suster! ¡Herman ahí! ¡Cheque! Hola hermana, está todo feo Otra visión Pensé que estabas tranquila Más o menos Tranquila hermana Ok, todos Tranquilense y no se trian al piso, ¿sí? Por favor Ok Bueno Vamos a seguir a Satan Maldífica ¿Sí? Y yo revertiré el hechizo Soy más o menos hada y bruja Ahora El cerdo Es mi amiga Ok Perfecto Ahora la vaca Gracias No sabes De lo orgullosa que estoy Ok No, tranquilices, ¿sí? Ok Los espaditos están bien Voy a buscar a Maldífica Don't! Toro He roller Ha, 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 ha! Oh, ¿estás bien? Sí, estoy bien Oh, croissants No, es tiempo de croissants ¡Te haré flotar! Retiraré esto Y estarás buena para siempre Y estarás en tu jaula No, no Mi única debilidad Listo Tranquilo No pasa nada En unos segundos estará como nueva Y estará buena para siempre La llevaré a una jaula, ¿sí? ¡Hurra! ¡Yay! Oye, yo estoy en el piso Y todos festejan ¡Uf, uf! ¡Qué genial que todo se haya terminado, amiga! ¡Sí! ¡Estoy feliz! ¡Uf, uf! ¡Tú siempre estás feliz, Chene! Ok ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola a todos! ¡Soy Valena! ¡Ay! ¿Qué le pasó? No lo sé ¡Ay! ¡Ay! ¡Quieren un poquito de café! ¡Hola mis perritos! ¡Ay! ¡Qué bonitos! ¿Es maléfica? ¡Sí! ¿Qué le pasó? ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah!